Para tener poder hay que tener una vida de oración poderosa Hay que tener una vida de oración poderosa Alguien aquí tiene una vida de oración poderosa Nadie me entiende, alguien aquí tiene una vida de oración Cuando tienes una vida de oración poderosa El diablo te respeta Los demonios tiemblan delante de ti El diablo sabe, te conoce quien tu eres Cualquier influencia del enemigo sabe quien tu eres Y lo que tu portas Y que es tener una vida de oración poderosa obispo Es tener una relación estrecha con el Espíritu Santo de Dios Conoces al Espíritu Santo Verdaderamente conoces al Espíritu Santo Cuantas veces al día hablas con el Que tiempo le dedicas a hablar con el Que tiempo dedicas a poner tu celular a un lado Y todo lo que te rodea para estar a solas con el Para entrar en tu cámara Para entrar en secreto Para estar ahí con el Si quieres tener un ministerio poderoso Necesitas tener una vida de oración poderosa Si quieres, si quieres tener un llamado poderoso Necesitas tener una vida de oración poderosa Dios no usa gente mediocre A los que siempre están improvisando No, Dios usa a los que tienen comunión con Él